Así fue la masacre de Navidad en Puente del Rey, Guerrero, conocida como una de las más brutales hechas por el narco. Diciembre no se salva de la inseguridad presente en el país, no solo ahora, sino desde hace mucho tiempo. Las fiestas decembrinas de 2023 están por llegar a su fin y, como en años anteriores, México fue escenario de hechos violentos durante la celebración de dos de las más importantes, Nochebuena y Navidad. De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SSPC, el pasado domingo, 24 de diciembre, en vísperas de Navidad, México registró un total de 65 homicidios, las cuales se reportaron en su mayoría en el Estado de México y Michoacán 8 en cada uno. Pero la inseguridad y violencia no terminó ahí.